Bueno, hoy estamos aquí en el canal de la Limpi 14 Hemos... esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo veis? ¿Veis qué es esto? ¿Lo veis o no? Es la Play... Esto, esto, esto es el palocegato, o sea La Play 164 Bueno, no sé, vamos a abrirla Tengo que tener un pequeño problema antes con el EOS Que el cámara tan preciado da Limpi 14 Pues me enrobo Pues ha tenido un pequeño error Les quitamos el paloquillo ¿Vale? ¿Puedo si nos encontramos? Bueno, también he comprado eso, aparte Ha costado 20 napos ¿20 solo? Sí, 20 napos Pues aquí, ¿qué tenemos? Pues ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿No? ¿Qué coño es esto? Aquí lo tengo. Pues la Play 4, tío. Bueno, no, espérate. Primero el manual. Es que todo el mundo se lo lee esto. Bueno, yo me lo voy a leer un poquito. Bueno, voy a mover. Ya me le doy el manual. Aquí hay que tener algo. El super mando. ¿Veis? Con todos los botones. El botón SHARP y la opción. Bueno, pues por una parte tenemos el mando. Bueno, quitamos esta tapita. ¿Qué tenemos aquí? Pues el cable de conexión. Para que se encienda la lucecita. El cable para cargar el preciado mando, que es el de los móviles que te llevan ahora. ¿Es el móvil? Sí. Hostia, chaval. Mira. Es el de los móviles de ahora. Es el de los móviles, a ver si, si. Bueno, me queda esto. Un momentito por aquí. Es un cable, tío. Un cable. Es que es un cable. No sé qué hago. Un cable. Y el de los móviles que te llevan. Bueno, va. También. También. Y... Y... Y cable. De conexión. Por otro lado tenemos los cascos. Con el micro... Perdón. Yo creo que son una basura. Son un poquito basura. Aunque tienen micro. Pero... ¿Qué más quieres? Mira. Sigue la línea de PlayStation 4. Azul. Es así. Bonico. Son muy finos. Demasiado, yo creo. Bueno. Aquí tenemos el... Super HDMI. Super cable HDMI. Una mierda. Un cable HDMI. Creo que van a poner un... Un cable... Un cable... Y aquí... La joya de la corona. Hostia. Si aquí hay más manuales. Qué cojones. ¡Dia puta! ¡Dia puta! Aquí hay un manual. Guía de seguridad. Manual de seguridad. La puta mierda. Otro manual. La puta mierda. Esta es la mierda. La mierda. ¡Tiempo! Bueno. Y aquí la joya de la corona ya. El sistema... PlayStation 4. No muy grande. Es pequeñito. Yo pensaba que era más grande. Me ha impresionado. ¡Aquí es porque! Sí. Increíble. Súper bonito. Mirad. Guapísima. Esta está guapísima. La consola. Y mira una cosa. ¿Qué haces? Lo del HMI. ¿Qué? Vale. Está metido dentro. Bien. Vamos bien. Eso es tener suerte. Tenemos mucha suerte. Bueno. La parte de detrás. Sueldo. Bueno, dejante. Botón de encender. Botón de apagar. Que no se distingue mucho, la verdad. ¿Botones? Sí, sí. Son botones de mierda. Aquí. Esto es un botón, tío. ¿Cómo es esto? Esto es un botón. Sí, sí. Son botones. ¿Vas a tirar? Mira, a ver. Es que, tío, es enana. Esto es pedo y comprimía. Bueno. Bueno, aparte tenemos esto. Esto lo voy a meter aquí todo. Esto no lo sé. Es que tienen que venir 12 meses ya con el del Plus. Lo que pasa es que no sale con aquí en ningún lado. Búscalo. Búscalo por ahí. A ver. ¡Oh! Esto no se me quede ¿Es esto? Es igual, sí, anda No, esta es de la fibra óptica No, no se puede hacer Y el de las A ver, y el de las Jaja, no puedes jugar online Sí, sí, que tengo el plus ya ahí, preparado Joder Bueno Pues ahora vamos a seguir Con la super bandeja que he comprado Esto no viene con la Play incluido Acordaros ¿La bandeja? Sí, bueno, para que quede más bonita Ya verás, va a quedar boniquísimo Va a quedar, pero vamos Pero vamos, eh Bueno Esta es la bandeja Bonita, bonita La verdad me ha gustado mucho Está bueno Se oscurran los diseños de la Play Bueno, eso sí El señor cámara David Vicando Bueno Pues vamos a coger la Play Vamos a probar como esto Y te la metes por el ojete No sé Se pone aquí Mírala, qué bonita Mírala Es la belladita bonita Vale, bueno, aquí tenemos los cascos bonitos Bien bonitos Os veis, ¿no? Los habéis visto antes El plus que ya no lo compré Hace un año El cable USB El cable USB para la mierda de mando La mierda de mando Sí El super cable HDMI El cable que enciende la Play La luz está Solo se entiende la luz Se llama de corriente De corriente, sí Y aquí tenemos Pues el Maquinote El super Maquinote Bueno, pasa la cámara un poquito por aquí Bueno, pues ya Mi monica Vale Pues ahora vamos a pasar el vídeo Y cuando lo tengamos todo montado Os hacemos un pequeño review Y fuera Venga, va Bien Estamos ya Estamos aquí En el review Bueno, pues vamos a hacer el primer encendido De la Playstation 4 ¿Cómo se entiende? Se han perdido Miren, miren ¡Está vivo! Que épico ¿Épico? ¿Ves? ¿Ves? ¿Épico? ¡Lincho! ¡Tonto! ¡Eres muy tonto! Madre mía Que tenemos en nuestras manos La Playstation 4 1240 1240 1240 ¡Y ya está viva! Venga Pon en... 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 En vasco Vasco Vasco, sí Vamos a buscar el vasco Vasco Está aquí español Español Vasco Inglés Vasco, vasco Vasco Vasco, de vasco Vasco, de vasco Vasco del otro ¿De vasco? Mira, chino ¿Cómo es el chino? Venga Déjate, va Español Español Es que el sonido Me está poniendo los nervios Hostia, que tengo un chupado El cable de internet ¡Qué grande que eres! Cuérdate Bueno, luego paramos un momento Vale, bien Como antes Vamos configurando Tu sistema Play 4 ¡Me cago en la puta! Bueno Ya hemos conectado El cable de internet Y ya lo que he detectado Me parece Vamos a omitir Esta mierda A ver, esto ¿Qué ponemos? ¡Madrid! 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 ¡Gilipollas! ¡Eres tonto, chaval! ¿Seguro? Es la zona horaria Vale Vale, estamos a... ¿29? ¿De 11? ¿De 13? Son las... No toques nada Porque estaba todo bien Estaba todo bien No, una polla Sí, que son las 75 ¿En serio? Sí Sí Establece el intervalo De tiempo que tiene Que transcurrir PS4 Y se apaga automáticamente Cuando no... ¡Nunca! ¡Nunca! 20 minutos Y se está apagada Pero hay que fringar No vas por culo Siguiente, ya está Se activa todo Cuando esté en modo espera El PS4 Puedes prepararse Para la próxima vez Que lo utilice Selecciona las funciones Que quieres usar Para el modo espera Si no seleccionas ninguna El PS4 se apagará Sin entrar en modo espera ¿Qué cojones es esto, tío? Bueno, por culo Bueno, ha gastado toda mierda Esta mierda Léetelo Léetelo Que es importante Es importante Notas si este... Mi es que... Organización Ya está PS4 Ya está PS4 La configuración de tu PS4 se ha terminado Se ha acabado Ya está Sí Vamos al mundo, PS4 PS4 ¿Eh? Ay, qué bonito Vale, si quieres jugar a Playroom eso No puedes poner eso Como un peringamio tiene la cámara Es mi madre ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones, tío? Jaja, no sabe utilizar... Pero... Es que pone el juego Toma Ah, pero que es esta mierda Solo sale esto ¡Pone el juego! Hostia, espera No hay útil Amigos Es que pone el juego ¿La tenemos a agregar a algún server? ¿Pone el puto juego? Ah, bueno, luego Pone el juego Vamos a poner el juego Ahí los mandos Claro Perfecto ¡Mételo! Mételo ahí él Ah, ahora sí Pero, pero... Pero, pero, pero El Iron Man es un juegazo Jaja Bueno, siguen con el vídeo Ahora 1.5 Bueno, pues ahora vamos a Activizar la mierda esta ¿Vale? Que nos ha pedido una activización Ahora, ahora Que acabamos de meter el... El Iron Man 2 ¿Vale? ¿Ves que coge? La mía... La mía coge los juegos de Play Doh ¿Vale? No, vamos a actualizar la verdad Tienes especial Se ha descargado un archivo de la actualización Joder, macho Más rápida imposible, tío ¿Qué ire? Ah, vale Si no se ha actualizado Ah, vale ¿Qué ire? Espérate, espérate ¿Ahora para qué me voy a hacer el tirón? Muy bien, muy bien ¿A ver esto lo que ha hecho? ¿Esto es Play 3? ¿No pasa? No pasa, es que no pasa Increíble Como los chinos de los cojones, chaval Mira, veis una luchesita blanca, tío Está fresquito ahora ¿Qué blanca? ¿Qué blanca, tío? ¿Una lucha azul, lucha blanca? ¡Aclárate! Bueno, primero canal Si no, si queremos jugar a internet Si es que queremos jugar a internet Tenemos que meter esas pedazos de mierda Amelo, que da en el código Para jugar al Iron Man 2 Hijo de puta Yo quiero jugar al Iron Man 2 Por online, tío Bueno, pues ya está Ya está, ya hemos El puesto de actualización Que no ha tardado nada Y bueno, pues vamos a seguir Para el video Vamos aquí A este botoncito, ¿lo veis? Ahora, si no, por si no lo veis Aquí Me ha puesto azul Usuario nuevo Para que me vaya a hacer la puentecilla De mi clave Crear un usuario Atentar Hay el Pison Network Siguiente Bueno, a ver Bueno, a lo mejor si Si pruebo o no, a lo mejor hace otro No sé si era esto Bueno, pues vamos a seguir Con el review De ser humano de la película Bueno, pues ya hemos hecho la cuenta Y ahora Pues aquí es cuando ya Hemos hecho la cuenta Y tengo que elegir el perfil Vamos a ver Siguiente Todos los amigos Siguiente Siguiente Bueno, estamos siguiendo con el review Vale, todo esto Siguiente Vale, aceptado Esto me lo que es ¿Qué? ¿Qué? Increíble La tomas por culo Venga Bueno, pues estamos aquí jugando Al Kalosite ¿Veis? En el Pre-4 Nos hemos sacado la KEM Ya estamos en un ¡Hostia! En un Guerra Terrestre De estos Y ya voy 67-25 La KEM Ya Ya Bueno Pues ya está Hemos hecho un pequeño review Y esto lo juntaremos con el review Y fuera ¡Fuera! Más por saco ya Ya esto Más por culo Y mira Vamos a acabar así Épico, ¿eh? ¡Aaah! No ¡Aaah! No ¡Aaah! No Ahora sí ¡Aaah! Más por culo